Si me toca escoger, entrevolverte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón para darte a mi vida Ya tendré que entender que las guerras de amor siempre van a las pérdidas No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros Pude haber sido yo el que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad te lo robó cuando por fin pensé de lo atrapado Fue quien se escapó, pude haber sido yo En ningún lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que no quiero perderte y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré Y aún despadeceré con las horas Y si viene alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas Pude haber sido yo el que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad te lo robó Cuando por fin pensé de lo atrapado fue quien se escapó Pude haber sido yo el que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que no me iba a perderte y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido Un consejo de amor Melisa y Emanuel ¿Cómo están? Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Bueno, ¿y cómo se siente? Ser coacheado y es un tema de ella aparte Claro, más difícil, ¿no? Sí, la verdad Es un poco más difícil Un desafío Un desafío doble Bueno, vamos a ver qué decide Tini en un rato Axel, ¿vos cómo los viste? Bueno, la verdad que Emanuel creo que A ver, quiero ser No es personal esto Pero Creo que está Que todavía sos muy aficionado me parece ¿No? Quiero sonar lo más amable posible Sí, sí, sí Pero estricto y amoroso Pero estricto también Obvio Tengo que darte un buen consejo para que sigas creciendo A ella la noté por ahí también por la edad Te noté mucho más madura Mucho más aplomada Segura Para mí es una clarísima batalla ganada por Melisa en este caso ¿Para vos, Ricardo? Mira, yo creo que esta fue una pelea en la que nadie ganó del todo Pero si me voy por estrictamente la afinación Que a mí me duele un poco cuando yo oigo algo que está desafinado Hay una cosa que me pasa que no Que no la puedo, tú sabes Es como el increíble Hulk Que te agarra Exacto, exacto Se rompe la frenela todo Este Si tuviera yo que inclinarme Este Por alguien yo le daría un poco La La oportunidad a Emanuel ¿Para vos, Soli? Para mí tiene razón el y él O sea, vamos a dejarla bien confundida Tini Vamos a ver qué es lo que vas a hacer Y qué opinás de ellos dos ahora Eh, bueno, sí Hola, chicos Hola Hola, Tini Eh, a ver Tengo sentimientos encontrados Porque siento que Que no llego a fluir del todo Y es una decisión difícil Porque No sé qué hacer A ver, Tini ¿Quién sigue en la voz argentina? Voy a apostar Por Emanuel Felicitaciones a Emanuel Y bueno, elegí a Emanuel Porque sentí también que Fue el que más creció Están los nervios Está la adrenalina Todo Emoción por todos lados Y bueno, feliz